hola chicas bienvenidos una vez más a este su canal en esta ocasión chicas para este proyecto vamos a estar utilizando este material que tengo aquí este es canutillo de 3 milímetros y yo lo conseguí en aliexpress chicas viene en esta presentación el canutillo chicas no está calibrado vienen unas piezas más grandes que las otras así que tengo tenemos que escoger el material y pues estoy haciendo usando también estos cristalitos también los conseguí en aliexpress la tienda donde yo los compré se llama links or bits aquí abajito en la cajita de descripción chicas les voy a dejar el nombre de la tienda ok también voy a estar usando shakira calibrada esta si está calibrada muy bien chicas la chakira es a chakira checa es chakira calibrada del número 11 0 aquí lo pueden ustedes ver el número y pues el color es es plateado es color metálico ok este también voy a estar utilizando este hilo chicas este hilo es número de el hilo se llama ese lon este yo lo conseguí en en hobby lobby y es número de color blanco que es un hilo muy flexible ok entonces voy a estar utilizando un ganchito para arete también y pues voy a estar utilizando una chakira en esta ocasión estoy utilizando una del número 11 ya la tengo un poquito chueca porque ven que la estoy usando pero aún funciona y en ella chicas voy a estar enhebrando lo que son vamos a colocar lo que son dos metros de hilo ok chicas entonces para empezar voy a tomar dos canutillos al azar y los voy a llevar aproximadamente dejando lo que es un metro y medio de hilo aquí al final no sea no lo voy a llevar al final del hilo sino que tengo que dejar un metro y medio que hay de hilo y me voy a regresar por el primer canutillo azul que está aquí voy a acomodarlos y me regreso hacia la parte de abajo por este canutillo color naranja ok así me tiene que estar quedando chicas ok este es el hilo que mide 150 este y este es el hilo con el que estamos trabajando donde está nuestra aguja ok entonces volvemos a tomar otro canutillo voy a tomar uno verde en esta ocasión y lo vamos a colocar de arriba hacia abajo en contra de cómo sale nuestro hilo chicas de esta manera y nos vamos a regresar por ese canutillo verde hacia la parte de arriba ok vuelvo a tomar otro canutillo en esta ocasión está este blanco y lo está saliendo por arriba voy a colocarlo en sentido contrario de abajo hacia arriba ahora acomodo ahí el canutillo y me regreso por este canutillo blanco que acabo de colocar hacia la parte de abajo de esta manera ok a continuación chicas voy a tomar otro canutillo en esta ocasión es amarillo me voy a colocar de arriba hacia abajo en contra de cómo sale nuestro hilo y me regreso por ese mismo canutillo hacia la parte de arriba de esta manera chicas ok vuelvo a tomar otro canutillo en esta ocasión es uno azul y lo está saliendo por arriba entonces ahora de abajo hacia arriba como mi canutillo y me regreso por ese canutillo azul hacia la parte de abajo de esta manera y voy a colocar nueve canutillos chicas ok enseguida sigue este color rosado sigue este color rosado y me regreso por ese mismo canutillo hacia la parte de arriba ok ahora voy a tomar el siguiente canutillo y es color plateado mi lo está saliendo por arriba entonces ahora de abajo hacia arriba y me regreso por ese mismo canutillo plateado que acabo de colocar ok aquí ya tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 me falta 1 chicas entonces voy a tomar en esta ocasión este café dorado y lo voy a colocar de arriba hacia abajo en contra de cómo sale mi hilo y me regreso por ese mismo canutillo hacia la parte de arriba ok entonces me tiene que estar quedando mi trabajo algo así chicas voy a dar vuelta a mi trabajo chicas y me voy a en el primero en la primera unión ahí voy a pasar mi hilo sino sin chaquira y sin nada y voy a hacer un nudito para empezar a colocar ahí mis primeras chaquiras ok de esta manera así muy bien aquí en esta primera unión hicimos nuestro nudito entonces voy a tomar dos chaquiras plateadas chicas a continuación y las voy a colocar por la segunda unión que sería esta que está aquí y me regreso por la chaquira que queda en la parte de adentro hacia arriba jalo y acomodo mis chaquiras así ok y en esta hilera voy a colocar una chaquira plateada en cada unión tomamos la siguiente la chaquira plateada chicas y la vamos a colocar por la unión que sigue que sería esta que está aquí ok y nos regresamos hacia la parte de arriba por esta misma chaquira ok y y y y y y y y y muy bien chicas entonces ya que terminamos de colocar esta última chaquira aquí voy a dar vuelta a mi trabajo nuevamente en la primera unión voy a pasar mi aguja sin hilo y sin nada sin hilo y sin nada chicas ok y vamos a hacer un momentito vamos a hacer aquí un nudito en este ojalito que nos que se nos forma aquí ahí vamos a hacer un nudito ok para continuar con la siguiente hilera de chaquiras ok así nos debe estar quedando de esta manera ok chicas entonces al terminar cada vuelta vamos a hacer lo mismo nos vamos a dar vuelta a nuestro trabajo vamos a hacer el primer nudito empezamos con dos chaquiras siempre al principio por el por la segunda unión ok y después de una en una hasta terminar esta línea y así hasta que lleguemos a tener tres chaquiras en una sola línea ok entonces vamos chicas así y Gracias. Muy bien chicas, ya cuando llegamos aquí que tenemos 3 chaquiras enfiladas, llegó el momento de hacer nuestro ojalito para el arete, entonces vamos a tomar 6 chaquiras color plata, nuestro hilo está saliendo por aquí y las vamos a pasar al otro extremo por 2 chaquiras chicas, ok? O por uno como ustedes gusten, como ustedes se sientan más cómodas y la cosa es que nos vamos a tener que regresar chicas, bueno yo me voy a regresar para reforzar aquí porque yo quiero que me quede bien aseguradito ahí mi trabajo, ok? Entonces nos regresamos por algunas chaquiras, damos otra vueltecita por aquí, tratando de pasar sin agarrar los hilos chicas porque luego se atoran nuestras chaquiras, nuestra aguja entre las chaquiras, ok? Muy bien chicas, entonces ya que cortamos y quemamos vamos a colocar nuestra aguja en el hilo que dejamos al principio que es alrededor de un metro y medio, ahí vamos a colocar nuestra aguja para empezar a hacer nuestros flecos, ok? Muy bien chicas, entonces para el primer fleco vamos a tomar esta serie, ponganle pausa si quieren y la cuentan, son 4 chaquiras plateadas, un canutillo, 6 chaquiras plateadas, un cristal, 6 chaquiras, un cristal y una chaquira, ok? Ok? Vamos a llevar todo esto hasta el final, vamos a brincar la última que colocamos y nos vamos a regresar por todas hasta pasar por el canutillo este que fue el que empezamos, ok chicas? Y nos vamos a regresar por el canutillo enseguida hacia la parte de abajo para empezar con lo que es lo, para empezar a formar nuestro siguiente fleco chicas, ok? Este sería el primero, ok? Esta serie de aquí hasta acá siempre va a ser la misma chicas, vamos a colocar un canutillo, 6 chaquiras, un cristal, 6 chaquiras, un cristal y una chaquira, ok? La que va a ir aumentando va a ser esta, vamos a ir aumentando de 3 en 3, aquí tenemos 4, quiere decir que la que sigue va a llevar 7, esto va a ser lo mismo Ok? Gracias 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 Muy bien chicas, ya que llegamos a este punto ya prácticamente nuestro aretito está terminado, entonces lo que nos queda hacer chicas es pasar nuestro hilo por algunas chaquiras, hacer unos nuditos, cortar y quemar, ok? Para eso lo único que les recomiendo chicas, ustedes pueden pasarse por donde ustedes más se sientan cómodas, lo único que sí tengan cuidado que al pasar sus chiquiras no se les vayan a atorar porque se pueden quebrar, ok? A mi ya me ha pasado muchas veces chicas porque soy bien desesperada, ok? Muy bien chicas bellas, entonces aquí como les digo ya tenemos terminado nuestro aretito, lo único que nos falta pues es colocar el ganchito va en esta ocasión, yo voy a estar usando estos que me encantan, ya se habrán dado cuenta chicas porque son muy fáciles de colocar, entonces vamos a colocar nuestro ganchito para aretito aquí Aquí lo vamos a colocar, vamos a tomar unas pinzas planas chicas y vamos a dar un ligero apretoncito aquí, no más que quede así cerrado nuestro aretito así pegadito ese ganchito, esa bolita que tenemos aquí al ganchito que va a ir en nuestra orejita, ok? Y pues bueno chicas, miren, déjenme colocarlos en algo más liso porque así no se aprecia bien Y pues bueno chicas así de bonitos quedan nuestros aretitos el día de hoy, yo espero que les hayan gustado chicas, si les gustó y no se han suscrito al canal, yo les invito a que se suscriban, den like y compartan este video Por mi parte esto ha sido todo, nos vemos en un próximo video y que Dios me las bendiga a todas, adiós